si veo que está demasiado demasiado espeso ya de echar un pelín más de pero aquí se trata ya de dar los toques finales y hay que evitar de hacer líneas hay que hacer toques que representan representan los destellos pequeños de la luz y de esa manera pues queda más natural como lo veis aquí lo que he hecho vale luego ya puntitos en algunas zonas y y y y y y y y y he visto hacer líneas y entonces voy a bajando hacia abajo dando pequeños toques y eso es lo que quería comentaros del uso del pincel porque si no controlamos el pincel ahora ya será muy difícil de que se integre por eso es conviene hacer esos ejercicios que os he dicho y 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 que es que permiten, ¿lo veis?, permiten dar ese realismo, aquí igual, en vez de hacer líneas hacia abajo, lo que hago son pequeños toques, líneas, así, ¿veis? Hay que ir levantando el pincel, dándole pequeños toques, y una cosa sí que es importante muchas veces, cuando tenemos que trabajar con precisión, es con tener la respiración, porque la propia respiración puede hacer que nos movamos la mano de lo que tenemos que hacer, es normal que pase eso, que tengamos que hacer eso. ¡Gracias! Vale, voy a seguir ahora por arriba, por aquí. A ver si puedo ponerme más para allá. ¡Gracias! 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 Vale, y ahora aquí arriba. ah Gracias por ver el video. Voy a bajar un poquito esto más para que se ve bien. Gracias por ver el video. Aquí lo que hago es entrecruzar los toques de pincel. Aprender 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 pincel. retrabaja Bueno, ¿cómo lo vais viendo? Perfecto. Si os dais cuenta, voy dando toques de pincel de tal manera que haya ciertas zonas que queden visibles sin blanco, para que se quede integrado. Ahora me faltará toda esta zona, ya que aquí bastante trabajo, pero tiene que ser con toques de tal manera que representen los destellos característicos del pétalo que tiene la peonía. Pues te está quedando precioso, Paco. De verdad te lo digo, ¿eh? Bueno, pues de eso se trata. Que quede bien y que lo aprendáis. ¿Veis? Ahora, ¿veis? Ahora voy a hacer esos pequeñitos toques que aquí sí que hay que darle con el pincel con muy poca carga para que tenga, que son líneas muy finas, que están donde se va a notar más en la zona oscura. Es como si tuviera pelillos en los pétalos. Yo desde aquí veo, por ejemplo, el primer pétalo que has pintado de abajo. ¿Este? Sí, como si estuviera rugosa la hoja literalmente. Sí. ¿Qué? Sí. Bueno, aquí se nota, ahí, en esa zona. A ver si podemos darle un poco más de visibilidad ahí. Que no adquiero que se note demasiado. A veces pasamos el dedo un poco y quitamos un poquito de pintura y queda más integrado. ¿Vale? Las Divas Minas Crourses de un texto system música A veces cidade pra italian rics ¿Veis como va quedando? Aquí Pues hay que hacer la misma operación Prácticamente ya en el resto ¿Vale? A veces podemos trabajar así hacia abajo Y otras veces al revés hacia arriba Por ejemplo así Damos pequeños toques Mirad por ejemplo Cuando tengamos por ejemplo Que hay demasiada pintura ahí Lo que podemos hacer es Cogemos un papel Le pasamos así Y ahora podemos quitar El exceso Y así ya no se nota tanto Y se puede trabajar Para que se integre bien Para que quede suave e integrado A veces con el dedo un poquitín así Aquí para hacer esto Evidentemente Hay que ver muy bien el pincel Y por eso tengo que ponerme esto Porque si no Puedo pintar Pero no No lo coloco a lo mejor En el sitio La distancia correcta Porque no lo veo bien Y entonces puedo marcar demasiado ¿Veis? Y cuando se pasa el dedo así A veces lo que hacemos es aplastar Y manchamos un poco Alrededor Y esa mancha Queda natural Porque queda Como está en la flor Entonces todo eso es Simplemente a veces práctica Y ver un poco como se hace ¿Vale? Aquí por ejemplo La misma operación Es importante que observemos bien La foto Para que veamos un poco Para que tengamos claro Como va Y ya Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque en algunas zonas hay zonas un poquito más oscuras. 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 Más oscuras.